La vigilancia es muy importante en lo que respecta a nuestro estado interior, para que ya no creas que lo exterior es más importante que lo interior. Ese es el gran engaño, que alguna condición externa es más importante que el estado de conciencia. Por eso es necesario que haya vigilancia, y te lo digo porque hay suficiente conciencia en ti para que surja esa vigilancia. Sin la vigilancia no tienes idea de lo que sucede dentro de ti, y lo proyectas todo afuera, que ni siquiera lo sabes. Esta es la esencia de la inconsciencia, espiritualmente hablando. Muchas personas realmente inconscientes ni siquiera saben que están sufriendo, porque todo se proyecta hacia afuera. Todas las cosas malas están ahí afuera, otras personas, y a quien quiera que culpen, todo está ahí afuera. Todo está proyectado. Su completo desconocimiento de su estado interior, esa es la esencia de la inconsciencia. Pero incluso los humanos que ya han comenzado el camino espiritual o el proceso de despertar, todavía pueden verse dominados, periódica, regular, o completamente por la ilusión de que algo ahí fuera es más importante que su estado interno de conciencia. Y luego te vas. En ese momento te vuelves reactivo, y en ese momento te identificas con las reacciones, que son formas mentales y emocionales que surgen. Estás perdido y crees que todo está afuera. Entonces la vigilancia puede decirte, en el momento en que te molestas por algo, molestar es un término genérico. El malestar puede ser ira, puedes estar abatido, puede ser miedo, puede ser miedo, o el malestar es cualquier cosa que no esté arraigada en las profundidades pacíficas del ser, como estar molesto. Notarás cualquier cosa que te moleste, y es posible que te sorprenda de que pequeñas cosas aún puedan molestarte, solo una pequeña cosa. Alguien que no acude a una cita, o un personal de mantenimiento que no hace un buen trabajo. Todo tipo de cosas que tardan demasiado. Alguien que no te trata con el respeto que te mereces. Todo tipo de pequeñas cosas pueden afectarte mientras conduces. La gente se molesta cuando conduce. Es extraño. Quiero decir, ninguno de los otros conductores te conoce y tú no los conoces, pero el ego inconsciente los considera personalmente insultantes para ti. Alguien te obliga a ir por el carril derecho. Si llegara a una ráfaga de viento, probablemente no te molestarías porque es difícil personalizar eso. Pero si estás muy inconsciente, extremadamente inconsciente, incluso puedes enojarte por eso, tú eres menos probable porque es solo una ráfaga de viento que te empuja y te obliga a ir en esa dirección. No le dirías al viento, ¿cómo te atreves? A menos que estés casi enojado. Pero una ráfaga de viento no es más que eso. No tiene nada que ver contigo en absoluto. Entonces, y por supuesto, estos inconscientes, los encuentras todos los días en tu vida diaria. Encontrarás personas que simplemente están representando su inconsciencia. Algunos conducen por las calles y otros se encuentran de otras maneras. Y nunca es realmente personal. Definitivamente no están en el tráfico. Así que estar atentos para ver. ¿Todavía te molestan los demás conductores? Y entonces no es algo por lo que debas castigarte. He estado en el camino espiritual y todavía me molestan otros conductores. No. Todo lo que necesitas es notarlo. Y así, cada vez que te enojas, simplemente, oh, ¿qué está pasando? Y luego, lo sabrás. Me confundí. Había una confusión en mi mente sobre lo que realmente es importante. Pensé que eso era importante. Y olvidas que esto es importante. ¿Qué aportó la situación? Luego te disuelves. ¿Todavía estás rodeado de muchos humanos inconscientes? Hay situaciones de conflicto que surgen. Dondequiera que vayas, lo encontrarás. Conflicto donde los humanos se unen, surgen situaciones, y es asombroso, incluso lugares que deberían ser bastante pacíficos. Congregaciones de iglesias, reuniones de comités en hospitales, donde las cosas podrían estar sanando. Y lugares pacíficos, universidades, escuelas. Podría haber conflictos. Incluso organizaciones espirituales. Porque, por supuesto, la gente puede que se estén esforzando mucho, pero no lo están todavía ahí. Entonces, hay conflicto. Y por eso no hay necesidad de reaccionar ante eso. Y decir, mira a toda esa gente inconsciente. O decir, miren a todas esas personas llamadas espirituales. Y observa cómo se comportan. Es toda una farsa, ¿no? Todo esto y demás. La mente continúa. De nuevo. Todo está ahí. Hay algo mal ahí afuera. No soy yo. Estoy bien. No. Te vuelves alerta. Y cada vez que estás molesto por situaciones o personas... Ah. Eso es un recordatorio, entonces. De que había una confusión sobre la importancia. Lo que importa. Lo secundario y lo primario. En segundo lugar está la situación exterior. Lo primario es el estado de conciencia que te traes. Entonces, cuando lo estás, en el momento en que te enojas, lo has olvidado. Pero eso en sí mismo puede ser una señal para volver a estar presente. Si estás atento a enojarte por las cosas, puedes usarlo como despertador. Cualquier tipo de malestar en cualquier situación es... Ah. Debo haber confundido lo primario y lo secundario. Y está bien. Luego puedes invitar al estado de alerta. Y esto es a veces comparado con encender la luz con un interruptor más tenue. Y que es realmente lo que se siente. Proviene del estado reactivo identificado con la mente. Y de repente debe haber todavía un remanente de conciencia desde donde puedas notar. Ups. Estoy molesto por esto. Y entonces puedes, en ese momento, hay una opción. Bueno, hay confusión sobre lo que es realmente importante aquí. Y luego puedes invitar a la presencia, a la atención. Y en ese momento hay un cambio desde el estado de pensamiento reactivo identificado con la mente. Es posible que hayas estado hablando con alguien sobre lo terrible que es alguien. Sobre lo que acaba de hacer. ¿Por qué nunca puede hacerlo bien? ¿Y por qué...? De repente todavía queda un resto de conciencia en ti. Oh. Y así comienzas a presenciar eso dentro de ti. Y en ese momento tienes una opción. Puedes decir, está bien. Reconoces. Tienes confusión entre primario y secundario. Luego dices, está bien. Hagámonos presentes. Una respiración profunda podría ayudar. Mirar a tu alrededor podría ayudarte. Cualquier cosa que te lleve al momento presente. Sales del estado de identificación mental. Lo que eso significa cuando digo que sales, significa que tu conciencia se retira del pensamiento. Tu conciencia estaba en formas de pensamiento. Luego recuperas la conciencia. La conciencia se reclama a sí misma, por así decirlo. Recuperas la conciencia de su forma encarnada. En la forma de pensamiento o emocional. Se había encarnado en esta forma. Este es el sueño de la conciencia. Lo reclamas o él se reclama a sí mismo porque en última instancia tú eres eso. Y entonces la conciencia se retira de la forma. De la forma de pensamiento. Del pensamiento emocional. Bueno, digamos que esto es conciencia y esto es pensamiento. Entonces continúa. La conciencia quedó atrapada en ese pensamiento. Se había convertido en ese pensamiento de la misma manera que el agua puede convertirse en hielo. Así la conciencia sale de esto. Entonces el pensamiento se derrumba. Porque lo único que se había congelado, se había endurecido, por así decirlo, era la conciencia. Así la conciencia se retira del pensamiento. Y entonces se encuentra en su forma pura, sin forma. Y eso es lo sorprendente. Es algo sorprendente cuando de repente esa conciencia está ahí, que antes estaba atrapada en el pensamiento. Y que experimentes esa elevada sensación de vitalidad de repente. Y es que toda la frecuencia vibratoria cambia. Se podría decir, bueno, se siente como una frecuencia más alta. Por eso lo llamamos despertar. Porque el despertar espiritual no significa ver de repente ángeles o hablar con Dios. ¿Qué debo hacer? Dime qué hacer. Eso no es un despertar espiritual. Está bien si ves ángeles. Es algo hermoso. Pero eso no significa que estés despierto espiritualmente. Simplemente significa que estás viendo un ángel. O incluso si estás canalizando una entidad espiritual. Eso no significa que estés despierto espiritualmente. Solo estás canalizando una entidad espiritual. Que puede tener un gran ego. ¿Quién sabe? Y luego ese ego se suma al tuyo. Muchas gracias por haber escuchado. Espero que te haya gustado. De ser así no olvides poner tu me gusta. Hasta el próximo video.